¡Aleluya! 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 Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Danzarías siempre Dios por tu grande amor Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Cantarías siempre Dios por tu grande amor Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado Señor puedo gritar hacia tu voluntad que si tú estás conmigo, quieres otro a mí Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Cantarías siempre Dios por tu grande amor Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Cantarías siempre Dios por tu grande amor Estamos cantando, estamos cantando, somos libres Ya estamos cantando, somos felices Cantarías siempre Dios por tu grande amor Cantarías siempre Dios por tu grande amor Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Cantarías siempre Dios por tu grande amor Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Cantarías siempre Dios por tu grande amor 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 Y cantaría siempre lo que hiciste en mí, danzaría siempre Dios por tu lugar de amor, y cantaría siempre lo que hiciste en mí, danzaría siempre Dios por tu lugar de amor. Estamos cantando, somos felices, estamos canzando, somos felices, te poniamos bien, te poniamos bien, y cantar a tus canales, y a tus canales cantar, porque el gozo está aquí. 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 Y yo tengo gozo, yo quiero cantar, yo tengo gozo, yo puedo danzar. Yo tengo gozo, yo puedo cantar, yo tengo gozo, yo puedo gritar. Yo tengo gozo, yo puedo cantar, yo tengo gozo, yo puedo cantar. Yo tengo gozo, yo tengo gozo, yo tengo gozo. Yo tengo gozo, yo tengo gozo, yo tengo gozo. Yo tengo gozo, yo tengo gozo. Yo tengo gozo, yo tengo gozo, yo tengo gozo. Yo tengo gozo, yo tengo gozo, yo tengo gozo. Tantaría sin parar lo que hiciste en mí, danzaría siempre Dios por tu lugar de amor. Y cantaría sin parar lo que hiciste en mí Danzaría siempre Dios, porque tú ya me amó Estamos cantando, estamos libres Estamos danzando, estamos felices Y cantaría sin parar lo que hiciste en mí Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí ¡Tenemos gozo! 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 ¡Vos ywal nastín! ¡Que la fiesta va a comenzar! ¡Señor! sus trompetas delante del rey Jehová, por lo grande de su nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre me alabaré, por lo grande de su nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre me alabaré, cantaré cantaré, de ti se extraña, de tu amor, anunciaré tu nombre con gloria, en tu nombre cantaré, de tu amor, anunciaré tu nombre con gloria, en tu nombre, cantaré ¡Señor, aleluya! ¡Vota por lo grande! ¡Es tu nombre! ¡Vamos a Dios! ¡Todo por el gozo! ¡Por lo grande de tu mujer! ¡Con la fuerza de tu poder! ¡Por lo grande de tu mujer! ¡Yo por siempre la amaré! ¡Por lo grande de tu mujer! ¡Con la fuerza de tu poder! ¡Por lo grande de tu mujer! ¡Yo por siempre la amaré! ¡Cantaré! ¡De tus montañas! ¡De tu gran poder! ¡Anunciaré! ¡Tu nombre es tu gloria! ¡En tu nombre una fiesta! ¡Yo haré! ¡Yo haré una fiesta! ¡Anó la fiesta! ¡Aleluya para Dios! ¡Aleluya! ¡Todo por el barterón! ¡Todo a la lés rugo! ¡Elo no le peo mal! ¡Todo a la fiesta! ¡Todo a la fiesta! ¡El no lo peo mal! ¡Todo por el barterón! ¡Todo a la lés rugo! ¡Elo no lo peo mal! Yo haré una piedosa a Teotá Yo haré un bandero a Teotá Yo haré una piedosa a Teotá Yo haré un bandero a Teotá 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 Por eso hay un consejo de estar para Dios Porque nos ha venido a la casa de la ciudad de Doña Vamos a la casa de David Que inicia la presencia del Señor Canta con la boca, con bandero y alba En las legrinas de cantar Vamos a la casa de David Que inicia la presencia del Señor Canta con la boca, con bandero y alba En las legrinas de cantar En el cavernáculo de la vida Dios es exaltado aquí En el cavernáculo de la vida Yo es exaltado aquí Detrás de las ovejas Detrás de las ovejas que llamé En el cavernáculo de la vida En el cavernáculo de la vida Dios es exaltado aquí En el cavernáculo de la vida Dios es exaltado aquí En el cavernáculo de la vida En el cavernáculo de la vida Dios es exaltado aquí En el cavernáculo de la vida Dios es exaltado aquí En el cavernáculo de la vida Dios es exaltado aquí En el cavernáculo de la vida Dios es exaltado aquí ¡Cantaré! ¡Anavanzas al Señor! ¡Dando vueltas! ¡Dando vueltas para Él! ¡Venimos cantando como tan de curva la voz al Señor! ¡Tenemos mi costo, tenemos mi fuerza y con júbilo le alabaré! ¡Cantaré! ¡Cantaré! ¡Anavanzas al Señor! ¡Eres mi costo, tenemos mi fuerza y con júbilo le alabaré! ¡Cantaré! ¡Anavanzas al Señor! ¡Vancha a ver! ¡Dando vueltas para Él! ¡Cantaré! ¡Cantaré! ¡Anavanzas al Señor! ¡Cantaré! ¡Dando vueltas para Él! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡A ver, hermanos! ¡Con júbilo le invitamos! ¡Aleluya! ¡Vancha a ver, hermanos! Con jubilota que morcamos y ofrecemos alabanzos ante nuestro Salvador Con jubilota que morcamos y ofrecemos alabanzos ante nuestro Salvador Con jubilota que morcamos y ofrecemos alabanzos ante nuestro Salvador Con jubilota que morcamos y ofrecemos alabanzos ante nuestro Salvador Con tacha y bandera le alabaremos, con júbilo y con gozo hacia el rey Con tacha y bandera le alabaremos, cantando él es el rey Con tacha y bandera le alabaremos, con júbilo y con gozo hacia el rey Con tacha y bandera le alabaremos, cantando él es el rey 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 Toda la noche, toda la noche, toda la noche Toda la noche sin parar, cantando a la noche al Señor Diz que yo de flores va a estar, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando a la noche al Señor Diz que yo de flores va a estar, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando a la noche al Señor Diz que yo de flores va a estar, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando a la noche al Señor Diz que yo de flores va a estar, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando a la noche al Señor Diz que yo de flores va a estar, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando a la noche al Señor Diz que yo de flores va a estar, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando a la noche al Señor Diz que yo de flores va a estar, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando a la noche al Señor Diz que yo de flores va a estar, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando a la noche al Señor No, no puedo pararte a lavarse, no No puedo pararte a lavarse, no puedo pararte a lavarse, no puedo pararte a lavarse, no Señor, aleluya, ya se lo compuesta, porque será el Rey de Reyes, y Señor de señores, aleluya Gloria sea tu nombre, santo tú eres, Señor, aleluya Yo no sé si estén en él a cada día, estar en la presencia de Dios Pero mi anhelo es, que cada día, en cada momento, yo pueda estar siempre en el altar de Dios Siempre estar adorando su bello nombre, siempre estar adorándole, aleluya Porque a cada instante de nuestra vida, nosotros tenemos que alabarle Por lo que Él es, no por lo que Él hace por nosotros, no, sino por lo que Él es Alábele cada día, a cada instante de nuestra vida, alabémosle porque Él es merecedor, aleluya Si, Señor, aleluya, santo, levante sus manos Y sienta la presencia de Dios porque Él está en este lugar Está al alcance suyo, está al alcance mío Solamente necesitamos un corazón dispuesto a poder decirle, Señor, yo quiero construir Una habitación, bendito Dios, donde yo pueda alabarte, donde yo pueda expresarte, mi amor, aleluya Si, Señor, Señor Señor, yo quiero construir Señor, una habitación Una habitación Y vivir junto a Ti Señor, en su premanalación Señor, en su premanalación Aquí está mi corazón, bendito Dios Aquí está mi corazón Que te quiere adorar, Señor Que te quiere adorar, Señor Dígamele nuevamente Señor, yo quiero construir Una habitación Y vivir junto a Ti Señor, en su premanalación Señor, en su premanalación Aquí está mi corazón Que te quiere adorar, Señor, en su premanalación A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida yo te agradeceré, Señor A cada instante de mi vida yo te agradeceré, Señor A cada instante de mi vida yo te agradeceré, Señor ¡A cada instante de mi vida! Sientes que amaré, Señor Señor, yo quiero construir, pero dígalo con convicción Construir esa habitación, bendito Dios Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón Que te quiere adorar Señor, yo quiero construir, Señor, yo quiero construir Esa habitación, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón Que te quiere adorar A cada instante de mi vida, yo te agradeceré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor A cada instante de mi vida, yo te agradeceré A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor Señor, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor A cada instante de mi vida, Señor A cada instante de mi vida, Señor Salza mi ser, llámame a fuego, ven y purifícame, como paloma, con tu gracia, hoy desciende, como aceite de la mano, úrgeme. Salza mi ser, llámame a fuego, ven y purifícame, como paloma, con tu gracia, hoy desciende, como aceite de la mano, derramada tu gente, como fuente de agua viva, saciar mi ser, llámame a fuego, ven y purifícame, salza mi ser, llámame a fuego, ven y purifícame, como paloma, con tu gracia, hoy desciende, como aceite de la mano, salza mi ser, llámame a fuego, ven y purifícame, como paloma, con tu gracia, hoy desciende, como aceite de la mano, úrgeme a fuego, ven y purifícame, como paloma, con tu gracia, hoy desciende, como aceite de la mano, con tu gracia, como aceite de la mano, con tu gracia, hoy desciende, como aceite de la mano, como aceite de la mano, un puñebre, como fuente de agua viva, saciar mi ser, llámame a fuego, ven y purifícame, 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 Ven y purificame Oh Santo tú eres Señor Como esa llama, bendito Dios, aleluya Que quema Padre Santo y nos purifica, bendito Dios Por eso queremos estar aquí en tu altar, bendito Dios Que no sé si usted tiene la libertad de poder acercarse del altar El altar está abierto Yo quiero estar, ante tu altar Y contemplar, Señor, tu presencia Yo quiero estar, ante tu altar Y contemplar, Señor, tu belleza Y habitar, en la hermosura de tu santidad Contemplar, tu gloria y majestad Te quiero adorar Te quiero adorar Señor, te quiero exaltar Señor, te quiero exaltar Mi Dios, prefiero estar aquí Postado en tu presencia Que estar fuera de ti Yo quiero exaltar, ante tu altar Yo quiero exaltar, ante tu altar Y contemplar, Señor, tu belleza Y habitar, Señor, tu belleza Te quiero adorar Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar Te quiero exaltar, Señor, te quiero exaltar Mi Dios, prefiero estar aquí Postado en tu presencia Postado en tu presencia Que estar fuera de ti Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar Mi Dios, prefiero estar aquí Contado en tu presencia Contado en tu presencia Que estar fuera de ti Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar Mi Dios, prefiero exaltar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Algo está cayendo aquí. Están fuertes lo frente a ti. Mi mano levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Créalo, hermano. Dígalo con Jesús. Porque la presencia del rojo está cayendo aquí. Porque la presencia del rojo está cayendo aquí. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo. Señor. Señor. Su gloria sobre mí. Señor. 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 aquí. aquí estoy. Señor. Amén. mí. Señor. Llegando heridas, levantando al caído, su gloria está llena, está cayendo, su gloria sobre ti. Llegando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre ti. Llegando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Una vez más, levanta tu mano al cielo únicamente y declara que la gloria de Dios desciende sobre tu vida. El poder de Dios, aleluya, desciende, aleluya, sobre tus seres y viene transformando, viene llenando tu vida. Vino para sanar, aleluya, vino para restaurar tu corazón, aleluya. En el nombre de nuestro ejército, tú que viniste buscando, aleluya, levantando al caído, su gloria está aquí. Que Dios tiene para ti la bendición, aleluya, declaralo, declaralo, declaralo con todas tus fuerzas. Me está cayendo, oh sí, Señor. Tu gloria sobre mí, declaralo, aleluya, declaralo, aleluya, con convicción, con convicción, que la gloria de Dios desciende sobre ti. En el nombre de nuestro ejército, en el nombre de nuestro ejército, levantando al caído, su gloria está aquí. Levanta tus manos y dilo, aleluya, está cayendo, está cayendo. Vamos a declararlo, aleluya, su gloria sobre mí. Declara que la gloria de Dios desciende sobre tu vida. Declara que el poder de Dios desciende sobre tu corazón, porque si tú dispones tu corazón, aleluya, el Señor todo poderoso también obrará el milagro de lo que tú desciende. Tu gloria está aquí, oh sí, Señor, y está cayendo. Levanta tus manos al cielo y declaralo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, levantando al caído, su gloria está aquí. Sí, sí, Señor, aleluya, su gloria, sí, Señor, aleluya. Porque tú estás aquí, Señor amado, aleluya, levanta tus manos un instante al cielo, aleluya, alaba a Dios con tus propias palabras. Un instante solamente, abre tu corazón, un momento nada más, un momento nada más. Y deja que sea Dios, aleluya. Deja que sea Dios el que venga obrando en tu vida, aleluya. Él ha pagado el precio, aleluya, Él ha pagado el precio, aleluya, de tu salvación y de tu paz. Inmolado en el Calvario, Él sufrió su amor por mí. Todo peso de pecado, sucio pecado, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante, muy decisivo, fue por Él o por mi amado, mi amado Padre. Quería a mi salvar, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me purifica, preciosa sangre, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Señor, despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afluido, hasta la muerte, abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mí. la sangre que me da la paz, la sangre que me purifica. La sangre que me da la paz, la sangre que me purifica, la sangre que me revive. Preciosa sangre La sangre de Jesús Sí, Señor, aleluya Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Aleluya Porque la sangre de Cristo, aleluya, sigue vigente Para salvar, para sanar y para restaurar La sangre de Cristo está activa, aleluya Para transformar tu vida, para cambiar, aleluya, tu ser Para sanarte, para perdonarte, para alabarte Para limpiarte, aleluya La sangre de Cristo tiene poder, aleluya La sangre de Cristo tiene poder Hay poder en la sangre del Cordero, aleluya Hay poder en la sangre del Cordero, aleluya Es la sangre de Cristo la que te da vida, es la sangre de Cristo la que te restaura, es la sangre de Cristo, aleluya, que te lleva a vivir una vida de victoria, en victoria, aleluya Porque hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, porque Dios es grande y poderoso, porque Dios es maravilloso, aleluya El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, vale tu vida, aleluya El precio, oiga bien, el precio ha sido pagado para que usted y yo estemos hoy en este lugar y podamos alabarle con libertad ¿Sabe? Allá afuera hay alguien que se llama Satanás, que va a lo reprenda ¿Sabe cómo se le llama a él también? Acusador Pero ¿Quién te podrá acusar si Jesucristo te ha redimido? ¿Quién te podrá acusar, quién te podrá juzgar si la sangre de Cristo te ha dado salvación? ¿Quién podrá señalarte, quién podrá destruirte si Jesucristo, si la sangre de Cristo te ha levantado y te ha dado vida? ¿Quién podrá proclamar muerte contra ti si Dios ha declarado vida sobre tu vida? ¿Quién podrá, quién podrá levantarse para maldecirte si Dios te ha bendecido? ¿Quién podrá maldecir lo que el Dios Todopoderoso ha bendecido? Dios ha bendecido tu vida, Él te ha salvado, Él te ha perdonado Camina con seguridad, levántate hoy y créele al Dios Todopoderoso ¿Quién podrá levantarse contra ti? Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si Dios contigo, ¿Quién contra ti? Caerán mil, dice la palabra del Señor Y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará Pero hace falta algo ¿Le crees a Dios? ¿Le crees tú a la palabra de Dios? No creas la que yo digo Si no quieres creer lo que yo digo, está bien Pero crees lo que dice la palabra del Señor Mis palabras no te dan salvación La palabra de Dios te da salvación Mis palabras no te llevan al cielo La palabra de Dios te lleva al cielo Mis palabras no te darán seguridad jamás Pero la palabra de Dios te dará seguridad Mis palabras no te sostendrán nunca Pero la palabra de Dios te va a sostener todos los días de tu vida Mis palabras quizás podrán ser erradas Pero la palabra de Dios, esa oiga bien Eso es perfecta, esa es recta y esa es fiel La palabra de Dios es fiel para tu vida Y si tú le puedes creer a la palabra Entonces tienes esperanza y tienes vida Y tienes salvación, aleluya Y tienes seguridad Si le puedes creer a la palabra Yo no te invito a que creas mis palabras Créale a la palabra de Dios Porque la palabra de Dios que te he predicado hasta el día de hoy Créale a la palabra de Dios Porque Dios es fiel Él ha dictado su palabra Él ha dado su palabra para ti y para mí, aleluya Si tú puedes aferrarte de la palabra de Dios Oiga bien esto Tenga la seguridad también De que el Dios Todopoderoso Lo sacarás adelante Porque Dios es grande Él es fiel Sabía usted que Jesucristo viene pronto Él viene pronto Y viene por usted y por mí Oiga bien esto iglesia Hace un poco más de dos mil años vino nuestro Señor Jesucristo Dejó su trono Oiga bien esto Dejó su trono Siendo Rey Dejó su trono Encarnó, se hizo hombre Para darnos salvación Pero no se bastó con hacer ese sacrificio allá Haber dejado su trono Una vez más Mi Cristo se levanta de su trono Una vez más Mi Cristo se levanta de su trono Para descender, aleluya Y levantar a su iglesia Levantarle a usted y a mí, aleluya Él desciende una vez más, aleluya Para levantar a su iglesia Para levantar a su pueblo Para oiga bien esto Para darle vida eterna Una vez más El Cristo de la gloria Está dejando su trono Para levantar a su pueblo Un pueblo revivido por su sangre Hace más de dos mil años Sembró una semilla Y ahora viene a recoger esa cosecha Hoy viene a levantar a su pueblo Hoy viene a levantar, aleluya El trigo Yo ya siento ese día Que va a sonar el chofar Que va a sonar ahí en el cielo La trompeta de Dios Anunciando su venida Hay un canto que dice Ya se oye el chofar No se preocupe Asomar a él Está llamando Sí, señor, aleluya Desde hoy el chofar En los cielos se oirá Asomar a él Está llamando Que se oye el chofar Y en los cielos se oirá Asomar a él Está llamando La iglesia le dice Ven, 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 ven Me señor Ven, ven, ven Me señor Esperándote Dígaselo a él Ven, ven, ven Aleluya Porque oiga bien El Espíritu Dice ven, ven, ven Ven, ven Esperándote Esperándote Oh sí, señor, aleluya Díganlo a la vez Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Esperándote Está tu novia Dígame una cosa iglesia ¿A quién espera usted? Oh a mi vecino Que iba a venir ahora A pagarme mi deuda Que no ha venido Espero la venida de Cristo Amén, aleluya ¿Sabe qué quiero yo? Le pido al Señor Que el día que él venga Nos halle aquí Gloria a Dios No le gustaría a usted Que lo hallara aquí No, hermano Dejé la puerta de la casa abierta Se queda esa casa Yo quiero que mi Cristo venga ¿Sabe qué quisiera? Que Cristo ya hubiera venido ayer ¿Sabe qué quisiera? Que Cristo viniera en este instante Aleluya Señor Llévanos ¿Alguien aquí quiere que Cristo venga ya? Levanta la mano ¿A quién quiere que Cristo venga ya? De verdad ¿No quiere que Cristo venga? ¿Quiere que Cristo venga? Sí Ya Que se acabe esto de una vez Vámonos Señor Aleluya Mi pregunta sería ¿Qué va a pasar con su hermano Que quedó allá Que no se ha convertido? ¿Y si su papá no se ha convertido? ¿Su mamá no se ha convertido? ¿Queremos que Cristo venga? Sí Pero a la misma vez No queremos que venga Que mi mamá se salve Señor Que mi tío se salve Vamos entonces Y llevémosle la palabra Y digámosle ¿Sabes qué? Que Cristo viene pronto Llévenle ese canto Que acabamos de cantar Inmulado en el Calvario Dígamosle Cristo Vive Y te está ofreciendo salvación Oh Mañana ¿Quién sabe? Mañana pudiste haber perdido el vuelo Hoy es el día agradable Hoy es el día Acepto Hoy es el día Que nosotros podemos prepararnos Para la venida de Cristo Que Cristo venga pronto En nuestro anhelo En el libro de Apocalipsis Así lo dice El espíritu y la esposa Dicen Ven ¿Quién será la novia? ¿Quién será la esposa? Usted y yo Jesucristo Él es el novio Aleluya Por eso le decimos Ven Señor Aleluya Danzaría siempre Dios Por tu grande amor ¿Quién es el novio Cantaría sin parar Por lo que hiciste en mí ¿Quién es el novio? Danzaría siempre Dios Por tu grande amor Y cantaría sin parar Por lo que hiciste en mí Danzaría siempre Dios Por tu grande amor Estamos cantando Somos libres Ya estamos danzando Somos felices Si te pudieras volver Y contemplar tu sonreír Y a tus ángeles cantar Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Aleluya Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Aleluya Gozo Tenemos gozo Tenemos gozo Aleluya Tenemos gozo Gozo Tenemos gozo Tenemos gozo Porque nos permites Alabar tu nombre Bendito Señor A través de los cánticos Hoy Padre bendito También alabamos tu nombre Señor A través de las alabanzas Padre celestial En el nombre poderoso De Jesús Ruego Dios de la gloria Que tu Señor Bendiga la finanza Bendiga la finanza De tu pueblo Bendice la finanza De la iglesia Bendice sus trabajos Señor amado Bendice el que es Señor amado Que es fiel en sus diezmos Señor Multiplícale Según tu palabra Padre celestial En el nombre poderoso De Jesús Desatamos bendición De los altos Desatamos en el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Bendición sobre tu pueblo Sobre la economía De la iglesia Sobre la economía De las familias Padre bendito Multiplica las finanzas Al ciento por uno En el nombre poderoso De Jesús Para la gloria Y la honra De tu nombre Señor Muchas gracias Padre santo Aleluya Amén Y amén Dele palmas al rey Aleluya Mientras que se va Acomodando ahí Tal vez le alcanza Un hermano Salude a un hermano Que tenga allá a su lado Aleluya Dígale Eres bienvenido A la casa del Señor Aleluya Gloria al Señor Dios es bueno Dios es maravilloso Salude a un hermano allí Gloria a Dios Bienvenido hermano Yo le digo un día Que bueno que vino Gloria al Señor Aleluya Dios es maravilloso Dios es bueno Mientras se va Acomodando allí Gloria a Dios